Desde Acoya, tierra de grandes profesionales, grandes músicos y compositores, con sus costumbres y tradiciones, presentamos los 100 años de la institución folclórica de tunanteros Pacarina Acoya. Lo primero que tenemos que agradecer a nuestros socios fundadores por haber tenido esa visión de futuro al ponerle este nombre, que fue un preludio a su grandeza y mantener las tradiciones hasta la actualidad. Pacarina significa lugar de donde nace algo para ser grande. En otras palabras, la Pacarina es el lugar de origen mítico de los pueblos andinos. Era un lugar muy sagrado para los incas, quienes le rendían culto y dejaban ofrendas. En Acoya, nuestras Pacarinas eran Ñahuimpuquio y Escalera Pucuquio, lugar donde nace nuestra gran institución tunantera Pacarina Acoya. Su primer presidente fue el extinto filántropo, el señor Eleuterio Jerónimo Ladera. San Juan Bautista es el santo patrón escogido por el distrito de Acoya. El largo trajinar lleva a sus cien años de vigencia, cien años que significa haber aportado para que nuestra tradición cobre el rango de patrimonio cultural de la nación. Reconocen propios y extraños por la institución rectora de la Tunantala, en el distrito de Acoya. Hay pacarinos en distintos lugares del Perú y del mundo, y lo dicen como lema que algún día volveré. Volveré en el mes de junio como los primeros vientos para ventear las eras, pero volveré. Volveré el 24 de junio para bailar la tunantala y qué mejor en la institución folclórica Pacarina Acoya. Porque ser tunantero es un orgullo y ser pacarino es un honor. Un saludo a todos los socios simpatizantes de nuestra institución folclórica de Tunanteros Pacarina Acoya. Cuántos recuerdos, cuánto legado, cuánta nostalgia de nuestros grandes tunanteros que dejaron huellas. Vino la lluvia, vino el viento y los borrón, ahora estás tú Pacarino, dejando huellas y enseñanzas a las nuevas generaciones. Se dice que la ciencia, la cibernética avanza, entonces, como recopilar las lindas melodías tunanteras perdidas en el espacio. Solamente recuerdos nos quedan de bonitas tardes tunanteras en la Plaza Libertad Acoya. Feliz 100 años de la institución folclórica de Tunanteros Pacarina Acoya. Feliz 100 años de la ciudad de Tunanteros Pacarina Acoya. Feliz 100 años de la ciudad de Tunanteros Pacarina Acoya. Feliz 100 años de la ciudad de Tunづ. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!